Bueno, se me ocurre correcto y hicimos lo que se esperaba de nosotros, ganar, hacer tres goles con momentos en que jugamos un poco mejor, momentos donde tuvimos fallas en jugadas decisivas para poder convertir en una recepción, en un pase. Marcelo es un chico que tiene un enorme futuro, con un desparpajo para jugar al fútbol, para pedir la pelota, para encarar. Y lo que lamento es que no encontremos ayuda que le transmita a él paciencia y tranquilidad. Por favor. ¿Qué se generó aquí en la comarca Lagunera? ¿Cuándo se le exigió respondió? ¿Usted qué sensaciones también se ha llevado en el caso de Carlos Ocedero? No, que le dio solidez al equipo, tuvo un remate desde lejos que tapó bien, inició bien el juego, no tuvo tanta participación como para hacer una evaluación mucho más que esto que estoy diciendo. Y obviamente lo que esperábamos era el recibimiento y todo el cariño que le expresó la gente porque es su gente, es lógico. Respecto al partido, bueno, lo que pasa es que también hay que ajustar el análisis al rival de turno. En cantidad de tiempo, sí, fuimos mejores que otras veces, pero también es cierto que el rival me permite decir que todavía nos faltó más continuidad en el juego. Gracias. Gracias. Bueno, ya hablaste de lo positivo, de la situación que te dejó, pero ¿qué consideras que todavía necesitas mejorar la selección mexicana? Y si en general cada uno de los jugadores se ajustó o hay alguno que creas, bueno, tiene que tomar el lugar en el banquillo y darle la oportunidad a otro jugador. Gracias. Bueno, es difícil pensar que alguien tiene que estar en el banquillo porque en realidad con 38 jugadores convocados, la mayoría de ellos pasó por el banquillo. Entonces, lo que necesitaba mucho de ellos es tener una oportunidad de jugar independientemente del análisis de cómo jugó cada jugador. Creo que lo que tuvieron es las ganas y el deseo de competir por un lugar y de demostrar que pueden estar en una situación decisiva a la hora de pensar en una Copa del Mundo. Después del análisis individual nosotros lo haremos cuando nos juntamos con el cuerpo técnico. Bueno, me parece que me hiciste otra pregunta. Gerardo Martino, parte de esta conferencia de prensa allá en Torreón. ¿Qué te pareció, Fer, qué rescatas de este fragmento que escuchamos? La parte cuando habla de Marcelo Flores, que dice que no fuimos capaces de darle la confianza que necesitaba. Al final no aclara si él pidió el penal, si ya estaba designado, si por qué lo termina cobrando. Muy difícil que le des confianza a un jugador si le das ocho minutos, ¿no? Complicado que en ocho minutos puedas arroparlo cuando ha habido toda esta telenovela, insisto, alrededor de Flores. Fíjate, ese es buen tema, Rafa, el que toca Fer, porque habla y se expresó muy bien de Marcelo, como siempre lo ha hecho, pero habló de que es un futbolista diferente, que encara, digamos, atrevido. Lo que vemos, lo que vimos y lo que también ya bien describió el diario. Pero por qué no lo metió con más minutos, por qué no le dio más minutos. Es lo mismo que todos nos seguimos cuestionando, ¿no? Está dándole su lugar tanto a Pizarro como a Córdoba, pero hoy queda claro que con el ratito que entra demostró que está mucho mejor, por ejemplo, que los dos que te acabo de mencionar. ¡Gracias!